Te llegó el paquete con las cosas que compraste en tus tiendas favoritas del mundo por TiendaMía.com. Esas cosas que has elegido entre los mil millones de productos de Amazon, eBay y Walmart en TiendaMía.com. Que has agregado al carrito y decidido pagar en soles y en cuotas. TiendaMía.com empaquetó todas tus compras y las subió a un avión. El avión despegó, voló y llegó al Perú llevando tu paquete de TiendaMía.com. Para que TiendaMía.com te lo entregue seguro en la puerta de tu casa, sin trámites adicionales y a cualquier punto del país. TiendaMía.com. Del mundo a tu puerta.